qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a recuperar nuestra cuenta llave cdmx aquí en google en la parte llave cdmx y le ponemos buscar mx sale en automático nos redirige al sistema llave cdmx y aquí está mira tú le pones tu número de teléfono pone aquí el del celular acuérdate sale ahí está escribe tu contraseña uy rubir es que yo no me acuerdo alguna vez la bajé y no me acuerdo a pues aquí le vas a poner olvidaste tu contraseña en la parte de abajo le das aceptar y dice recupera tu contraseña inicia sesión o crea tu cuenta en este caso es correo electrónico o teléfono celular yo recuerdo haberlo puesto en teléfono celular sale yo le voy a poner aquí mi número de celular listo voy a ingresar mi curr también te pido que lo que lo hagas tal cual que no te vayas a equivocar en alguna letra en algún dígito para que esté no tengas ningún problema y una vez que hayas terminado de poner una vez que hayas terminado de poner tu información espérame h espérame espérame porque soy un poco lentium este esta cosa no me deja pausarla ya puse mi curr ya puse mi número de celular y le doy aceptar y qué pasó aún no tienes cuenta crea una ya le puse a recuperar tu contraseña lo estoy poniendo a aceptar te enviamos un correo electrónico con las instrucciones para establecer la contraseña a dónde me llegó esta es tu llave de acceso a todas las plataformas digitales de la ciudad inicia sesión o crea tu cuenta pero a dónde me llegó no entiendo ya puse mi teléfono no me ha llegado estoy aquí en el teléfono qué es y para qué sirve la llave cdmx vamos a ponerle sistema llave cdmx bienvenido en este portal podrás acceder a tu cuenta única de la ciudad de méxico qué es llave cdmx es una cuenta única de la ciudad de méxico que posibilita el ingreso a todas las plataformas del gobierno de la ciudad por medio del mismo usuario y contraseña la cuenta básica permitirá que realices trámites de forma digital que no requieran altos estándares de seguridad para obtenerla da clic aquí y completa el registro para qué sirve llave cdmx dice por medio de tu cuenta llave cdmx puedes ingresar de forma fácil y rápida a las plataformas digitales de la ciudad de méxico y acceder a diferentes trámites y servicios actualmente puedes iniciar sesión con tu cuenta única en las siguientes plataformas denuncia digital realizar denuncias de delitos u obtener constancias generales de extravío en línea si apem realizar trámites relacionados con establecimientos de bajo impacto ahí también puedes ingresar ventanilla de control vehicular realiza trámites de alta y baja de placas entre otros vamos a ver si esto también aplica para taxi o solo para vehículos particulares este tercer punto es muy importante ventanilla de control vehicular realizar trámites de alta y baja de placas entre otros después ventanilla única de discapacidad realizar trámites relacionados con las cortesías urbanas para personas con discapacidad ahí vas a checar vas a checar tus placas tus hologramas de discapacidad seguro de desempleo emergente realizar una solicitud para recibir apoyo económico en caso de haber perdido un empleo formal durante la emergencia derivada del este este señores el seguro de desempleo fue cuando activamos la gente que es seguidora del canal se acordará que nos pidieron que hiciéramos por primera vez la llave CDMX donde estaban dando un seguro de desempleo emergente y que este dejamos nuestros datos metimos por ahí unas fotos y que nos iban a confirmar yo lo metí y es por eso que yo ya la tenía de hace tiempo en el celular ya lo tenía yo a la a la mano pero hace hace tiempo la la eliminé no creí que me la volvieran a solicitar para realizar el trámite de auto particular para la tarjeta de circulación constantemente aumentarán los trámites y servicios a los cuales puedes acceder por medio de tu cuenta llave CDMX o sea se a mí me suena como app CDMX señores me suena como app CDMX donde está mi módulo mi taxi puedes hablarle a los bomberos puede hablarles al policía puedes hablarle a esas cosas dice que es la cuenta verificada la cuenta verificada es tu misma cuenta de llave pero con un método de verificación adicional que permite cerciorarnos que tú eres la dueña de tu cuenta puedes verificar tu cuenta de llave CDMX para hacer aún más trámites en línea de forma segura algunos de los trámites que podrás hacer con la cuenta verificada incluyen denuncia digital que es realizar denuncias de delitos u obtener constancias generales de extravío en línea denuncia de más delitos en denuncia digital corrección de datos del registro civil mira esta está buena corrección de datos del registro civil entre otros para consultar cómo puedes verificar tu cuenta de llave CDMX da clic aquí pues ustedes dicen a dónde a dónde nos vamos no me reemplazó mi mi este mi clave mi contraseña este en automático me dice que la mandó pero yo lo estoy haciendo desde el celular desde el celular y no me ha llegado ninguna notificación entonces yo no sé si tenga que crear otra otra cuenta nueva vamos a ver aquí ventanilla trámites con cortes urbanos dónde aquí vámonos a ventanilla de control vehicular realizar trámites de alta y baja de placas entre otros ya le estamos dando y efectivamente inicia con tu cuenta única llave CDMX aún no tienes cuenta crea una yo ya la tenía si tengo el número de celular registrado pero no recuerdo la la contraseña ventanilla de control vehicular bienvenido realiza trámites relacionados con control vehicular de forma digital pues es lo que nos está pidiendo señores aquí en en este trámite que se puede hacer dar de alta un vehículo en la ciudad de México y obtener los aditamentos para circular realiza el trámite en línea con tu cuenta llave desde aquí lo puedes hacer el alta de tu vehículo dar de baja un vehículo registrado en la ciudad de México consulta los requisitos aquí trae los requisitos actualizar la información relacionada a tu vehículo como cambio de propietario domicilio o características del vehículo también lo puedes hacer mira consulta los requisitos ver mis solicitudes de trámites cuáles son los trámites que están en proceso aquí le puedes poner dice en esta primera versión sólo podrás hacer de forma digital el trámite de alta dice la vcb te orienta a través de un sencillo cuestionario para que encuentres el trámite que buscas los requisitos y dónde hacer el pago pues bueno se puede decir que no está actualizada ¿verdad? en pocas palabras dice que en esta primera versión sólo podrás hacer de forma digital el trámite de alta o sea por favor y te lo ponen en chiquito para que no digas que este video fue un fake y que no sé qué y no sé cuánto yo aquí te estoy presentando las cosas tal cual dar de baja un vehículo es lo que todo el mundo me pregunta vamos a ver los requisitos ya le di y me aparece ventanilla de control tu trámite es baja de vehículo automotor motocicleta o remolque por ahora este trámite no está disponible en línea si quieres saber los requisitos u otra información da clic aquí si quieres hacer el pago de este trámite da clic aquí ah bueno señores o sea por ahora no pero pues ya baja la aplicación este yo ya hice otro video donde te este di paso a paso cómo bajar la aplicación y bueno lo diferente el problema le voy a dar aquí donde dice requisitos u otra información da clic aquí a ver qué nos dice baja de vehículo automotor motocicleta o remolque unidad normativa secretaria de movilidad trámite que deberá realizar los propietarios de automóvil motocicleta o remolque en los siguientes supuestos por robo o pérdida total del vehículo por robo o extravío de una sola de las placas de matrícula cuando se requiere emplacar en otra entidad federativa para el caso de automóvil cuando se solicite placas de discapacidad o auto antiguo o en el caso de la baja de las placas de discapacidad por venta del automóvil a efecto de no generar obligaciones jurídicas y fiscales y dar de baja en el padrón vehicular de la ciudad de méxico ojo como vehículo particular este trámite lo realiza la persona física o moral propietario del vehículo o su representante legal los requisitos 01 documentos de identificación oficial el procedimiento donde se realiza la respuesta y el fundamento jurídico sale credencial para votar original y una copia o cartilla del servicio el pasaporte la cédula licencia para conducir o tarjeta de residencia número 2 documentos de acreditación de la persona jurídica si es persona física la carta poder firmada ante dos testigos e identificación oficial del interesado y de quien realiza el trámite original y una copia personas físicas carta poder firmada ante dos testigos e identificación oficial del interesado y de quien realiza el trámite original y copias o personas morales acta constitutiva 03 comprobantes de domicilio es válida la boleta del servicio de agua o estado de cuenta o la boleta de impuesto predial el recibo de luz certificado de residencia o estado de cuenta bancario 4 comprobante de pago en original y copia en el caso de robo del vehículo quede exento del pago presentando original y copia del acta de robo ratificada por el ministerio público no mayor a un mes de expedición por la autoridad competente 5 comprobante de pago de tenencia o refrendos del ejercicio actual y los 5 anteriores original y copia bueno esto ya 6 comprobante de propiedad en original que más que más que más 7 tarjeta de circulación original y copia 8 placas las láminas en caso de robo y extravío de una sola de las placas de matrícula todo está aquí antes de realizar el trámite debes considerar no bueno inciso a el trámite de baja de placa de discapacidad inciso b para realizar la baja de placa inciso c se acepta como identificación oficial para este trámite la licencia inciso d el comprobante de domicilio debe ser presentado con una vigencia no mayor de 90 días inciso e lea cuidadosamente los documentos los documentos emitidos f que dice la f secretaría de movilidad cuenta con módulos móviles formatos no bueno 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 aquí está si quieres descargar el formato el formato de solicitud deberá apegarse a lo dispuesto al aviso por el que se da bla 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 a ver vamos a ponerle descargar formato nosotros le decimos descargar y nos aparece el gobierno de la ciudad de mexico gaceta oficial de la ciudad de mexico administración pública el índice aquí está vamos a ver si nos deja abrir datos del interesado persona física información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales el nombre apellido datos de bueno pues ya está señores ya lo único que tienes que hacer es ah mira los teléfonos estos son importantes porque hay mucho bla 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 quejas o denuncias quejatel ándale pues cincuenta y seis cincuenta y ocho once once honestel ándale pues cincuenta y cinco treinta y tres cincuenta y cinco treinta y tres y una denuncia el sistema de denuncia lo puedes hacer al correo http dos puntos doble diagonal triple doble u anticorrupción punto cdmx punto go punto mx diagonal index punto php diagonal sistema guión medio de guión medio denuncia guión medio ciudadana sale señores es lo que les puedo facilitar en el video ustedes lo están viendo de momento pues bueno aquí nos está especificando claramente que solamente se pueden realizar algunas actividades tu sesión ha caducado debes iniciar sesión de nuevo ah bueno pues que les digo hasta como por tiempo no no hay ningún interés por parte de seguir adelante bueno suscríbete comparte regálame un like ya sabes cómo es este asunto de la tramitología en la ciudad de méxico y que tú puedas realizar los trámites cuídense señores bye